Música Hola que tal Bueno Pues ya es navidad No os habías dado cuenta, ya es navidad Ya hay turrón en el super Así que es navidad Y como todas las navidades Pues tenemos que hacer Un bonito sorteo Y como el año pasado Y Bueno ya sabéis como funciona Todos los años lo hemos hecho igual ¿Vale? Excepto el primer año que no fue así Pero el resto de años Lo hemos hecho igual Una parte Las participaciones son dos euros Perdón, cinco euros Y dos euros les donamos a A la fundación Cris contra el cáncer Que Como podéis seguir intuir Se dedica al estudio de Las morsas Pues no Se dedica al estudio de Un mogollón de tipos de cánceres Y bueno pues Ayudamos un poquito Con esto ¿Vale? Haciendo una aportación Y ya está ¿Por qué? Porque sí Porque es necesario Entonces Eso ¿Qué vamos a sortear este año? Por si no os habíais dado cuenta Pues vamos a sortear Este chiquitín Que es un pedazo de Alcornoque Casi como yo Igual Alcornoque Entonces eso Ya sabéis Ya le veis Que está fenomenal ¿Verdad? Está bien chulo Bien denso Por todos los lados Con un mogollón de crecimientos Que se alguien va a hacer ahora ¿Por qué? Más que ahorras Porque el tiempo está loco ¿Qué le vamos a hacer? Pero bueno A lo que vamos Ahora Os dejo En la descripción Os dejo el enlace A la página de los sorteos Para que podáis escoger el número Y Eso Lo que queráis Uno, dos, cien Cien no podéis ¿Vale? Porque ya he vendido Tres Así que no podéis comprar cien números No podéis comprar 97 Los que queráis Y eso Recordaos Que este sábado 22 Celebramos el Duodécimo aniversario Duodécimo No Que hago 12 Hacemos 12 años abiertos Eso El doceavo Duodécimo no Doceavo aniversario De la tienda ¿Vale? Sería el domingo El día 23 Pero como El 23 es domingo Y somos así de vagos Pues no trabajamos los domingos Así que lo celebramos El día 22 Que también nos vale Así que los que queráis Acercaros por la tienda Pues os invitaremos A unos pastelillos O algo Algo habrá Para celebrarlo Y si no Pues a pasar un buen rato Aquí ¿Vale? Por la mañana Y Y Se me olvida algo Si los talleres Tenemos a finales de mes Tenemos Taller de Alambrado El mes que viene Tenemos taller de coníferas Y en diciembre Tenemos taller con Manuel Germán Apuntados Quedan pocas plazas Hay que confirmar Antes del 1 de noviembre ¿Vale? Así que Ya está No me enrollo más Si no te ha gustado el vídeo No lo habéis visto Es todo Y además Si no te gusta Que ayudemos a los demás Pues chico Háctelo de mirar ¿Vale? Así que compartid el vídeo Para que todo el mundo se entere De lo que vamos a hacer Que vamos a suelterar Este pedazo de árbol Que te puede llevar Por 5 euricos En realidad Te le ibas por 3 Pero los otros dos Te obligo a donarles Porque soy así de chulo Soy de Valladolid Soy un chulo Eso nos dicen algunos Pero en realidad no Pero bueno Que a lo que vamos Que eso Este es el pedazo de árbol Que vamos a suelterar este año Es lo que toca Lo quieres Compra un boleto Y el día 22 de diciembre Estate atento A la lotería de navidad Y cuando salga El gordo Y diga 4 millones de euros 4 millones de euros Pues Lo siento Los 4 millones No van a ser para ti Pero Si coincide Que las dos últimas cifras De ese número Coinciden con uno De tus números Pues te llevas el árbol Yo te avisaré Te diré Dame tu dirección Y vaya que va el árbol ¿Vale? Pues ya está Comparte el vídeo Dale a me gusta Suscríbete al canal Porque haré más cosas ¿Vale? ¿Cuándo? No lo sé Pero haré más cosas Además de estas tonterías Digo porque el vídeo Es un poco tonto Los sorteos Son muy guays Pero Eso Pues eso Que seguiré haciendo cosas Y ya está Dale a me gusta Porque ayuda ¿Ayuda? Sí Yo no lo sabía Pero sí que ayuda Así que Y ya está Y comparte el vídeo Ahora viene Si quieres patrocinar También tienes ahí Abajo Opciones Para hacerlo Ahora vienen los patrocinadores Luego viene la página web Para que entréis Disfrutéis Y compréis Compréis Por supuesto Y como siempre Y gozad Adiós Subtitulado por Jnkoil